Y hoy en el municipio de Fortúl se vivió zozobra debido a que la guerrilla del ELN hostigó la estación de policía de ese municipio. También realizó patrullajes uniformados con armas largas por las diferentes calles del municipio de Fortúl. El comandante del departamento de policía Arauca dijo que los guerrilleros aprovecharon el hostigamiento a la estación de policía para poderse tomarse las fotos. Hacia el mediodía, hostigó a la estación de policía del municipio de Fortúl en el departamento de Arauca, varias ráfagas de disparos de fusil y pistola se escucharon por varios minutos. Varias familias que viven cerca de la estación de policía de Fortúl y que se encontraban a esa hora almorzando, les tocó buscar refugio en sus propias casas mientras que pasaba la balacera en pleno centro de esa localidad. Minuto más tarde, se conoció varios videos y fotografías donde se observaban varios guerrilleros portando uniforme de color oliva y brazalete del ELN, instalando una bandera alusiva a este grupo al margen de la ley en plena avenida de Fortúl. También se pudo observar a varios guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional del ELN uniformados con armas de largo alcance, patrullando en plena luz del día las calles del municipio de Fortúl. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Freddy Pérez, dijo que los guerrilleros aprovecharon el hostigamiento para salir y tomarse las fotografías. El comando del departamento de policía de Arauca se permite informar del hostigamiento a la estación de Fortúl con ráfagas de fusil y granadas. Mientras que transcurría ese hostigamiento a la estación, terroristas se tomaron fotos en el sector urbano del municipio. Inmediatamente se activó el plan candado con nuestro Ejército Nacional para neutralizar y dar captura a estos delincuentes. Minuto más tarde, los hombres armados de la guerrilla del ELN abandonaron el casco urbano del municipio de Fortúl.